Bueno, lo espera Lourdes aquí. Sí, me voy un toquecito, ¿eh? Nada más. Dale, ¿eh? Vamos a hacer la segunda... Póngate bien. Sí, por favor, siempre. Vamos a hacer la segunda parte, ¿eh? Para ustedes que están ahí en casa. Es la segunda parte, obviamente, de las predicciones para esta semana. ¡Ay, está muy bien! Ahí está, los últimos seis como vienen, ¿eh? Exacto, muy lindo. Vamos. Muy lindo. Libra. A ver. Vamos con los librianos, ¿eh? Libra. La luna en Libra es un buen comienzo, ¿eh? La luna arrancó en Libra y es un buen comienzo para estar contentos todos. Y además, viene todo ese arreglarse, tener ganas de arreglar la casa, de pintar, de abrir las ventanas. Es como... Nueva energía. Nueva energía que fluye. Ventilación. Es una semana, aproveche y piense, sobre todo, lo vas a recapacitar interiormente. Es como decir, bueno, hago un acto de constricción, me meto para adentro. Introspección. Introspección, constricción. Nunca me sale, no, a mí nunca me sale introspección. Bueno, a ver, la carta que nos está acompañando para los librianos. Hace una búsqueda, ¿ven? La búsqueda es un camino espiritual. En esta carta, el pelegrino, el pelegrino, el que busca, no solamente va a la parte espiritual, sino podés ir a una iglesia, piden trabajo y vuelves. Claro. En la Luján y volver. Es el pelegrino, el caminar y caminar sobre todo la parte interna. Muy bien. Yo creo que a veces cuando uno está medio triste, metete un poco a ver qué pasa. Y con luna nueva, ya les voy a decir, el miércoles es lo que hay que hacer, ¿eh? Ah, muy bien. Bueno, el miércoles entonces es especial de luna nueva. Siempre, es la última luna nueva de este año. Muy bien, Lu. Vamos con Scorpio. Scorpio, miren, Venus y Mercurio se instalan fuertes y les van a dar ganas de trabajar. Organicen sus números y todo lo que sea su trabajo. ¡Qué bueno! Es decir, bueno, quiero empezar a limpiar un poco las cosas, a organizar, a ver mi trabajo. Esto me sirvió este año, esto no me sirvió, le doy más bolilla a esto. Me meto en las redes, no me meto en las redes, si tengo un negocio pongo liquidación total. ¡Ay, Dios! ¿Entendés? Tratar de levantar un poco esa... Tratar de estar mejor. Y poner mucha música, ¿eh? Bueno, y ahí sale la duplicidad. Que todos tenemos algo de creativo. Muy bien. Duplicidad. A ver, ¿qué se me ocurre? ¿O no? Ahí está, bueno, bien. Yo te digo, hay que saber por qué pasa esto, ¿no? Porque se va de vacaciones, la semana que viene no la otra, entonces se quiere ir como contento, se quiere ir. Y ya está, ¿eh? Como que los felicitemos al aire. Muy bien, Juan. No vamos a felicitar. Bueno, no. Mirá, ahí está. Ahí está, lo hizo otro. Porque no, porque tiene que apurar porque no es igual a Estribillo. Claro, porque ya está. Todo al aire en vivo, Dios mío, ahí está. Muy bien, muy bien. ¿Ahí viene o no? Bueno, hueco, chau, chau, chau. Sagitario, chau, chau. Para Sagitario dijimos, semana para organizarse y dar un cambio, llega a la meta y disfrute. Al tener Júpiter en Sagitario van a llegar todos a la meta. Si tenés que dar los exámenes, disfruta, descansa, aprovechás a estudiar que te va a quedar absolutamente todo. Y si tenés un proyecto, aprovechá, llevar currículum, hacer todo porque viene con mucha fuerza el Sagitario. Muy bien. Con ganas de empezar cosas nuevas. Es el año de Sagitario el año que viene, dijiste, ¿no? Sí, es el año de Sagitario. Y a Acuario le falta un poquito para hacer su pum. Pero los que están al lado de Sagitario, como Scorpio y Capricornio, también tienen una influencia, les tiran. ¿Sagitario querés Migue? Ah, Migue es Sagitario. Sí, volvió, volvió. Le voy a besar la pelada ahora. Sí, hay que tocarlo que trae suerte. Claro. Ahí tenemos una carta también que acompaña a Sagitario. Pero este es muy duro, que las cosas van para adentro y te pones... Muy bien. Vamos, con Acuario. No, 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 Capricornio. Tranqui, tranqui, Capricornio. Yo pensé que me hacías algo ya. No, no, tranqui. Capricornio. Un cambio de pensamiento y se actualiza. También, también Capricornio se están actualizando más y cambios de pensamiento más espirituales también. Ahí sale un golpe al corazón, están más sensibles. Esta semana, después de todo lo que más, nos quedamos todos así medio sensibles. Sensibles. Hasta que después cae a la realidad. Igual. Pero mientras dure la felicidad sigamos. Siguiente y contentos. Acuario, atención, silencio. Acuario, Acuario ya. Nuevas actividades y emprendimientos se acercan. Descansen, Acuario. No pensés a agarrar todo. A ver quién se saca. No, por eso. Atravesás una puerta angosta. ¡Epa! Con éxito. Ahí atravesás. Estás atravesando de costado, pero es un nuevo nacimiento. Muy bien, Acuario. Vamos a hacerme de vuelta. ¡Dale! 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 Entra respuesta que esperaba y ve las cosas con claridad a pesar de Neptuno. Está viendo con la... Es lindo ver con claridad, si no te confundís. Muy bien. Y ahí sale que vas a tener una ayuda y también para los pisianos se van de vacaciones al mar. ¡Excelente! Bueno, muy bien. Vamos a marrar... Gracias, Lu. Y impecable lo tuyo. Mar de plata. Mar de plata. La viral, que es cortita, rápida. Mirá cómo... ¡Ay! En su bebito, ahí está. El hermanito, cómo la calma la fiera. Muy bien. Nada, nada. Mirá cómo corren. Muy bien. Cómo corren los dos. En su vida corrieron tanto, Pablo y Fede. Muy bien. Ahí está. Sí, está moviado. Tenés un pavor. No, no, no. Ahí está. No es mucho más. Es hasta ahí. Muy bien. Pero es tierno. No, es que la tira de cabeza. Un par de después, pero lo que se ve no. ¡Ay, qué chico! ¡Qué lindo, un amor! ¿Ella se calmó? Se calmó. Se calmó. Dejó llorar. ¿Se calmó? Bueno, como nos hemos calmado seguramente todos nosotros después de haber estado exultantes, expectantes con el G20 que ya pasó, Tommy, tenemos desafío. Ah, era la 24 y la 32. Muy bien. ¿Esas serán iguales? Exacto. Perfecto. En un ratito tenemos conferencia de prensa del presidente de la nación, Mauricio Macri, desde la Casa de Gobierno. Y por otra parte, señores, no esperen encontrar demasiado respecto de la baja de las naftas de YPF. No, pero no bajaba ¿cuánto? No, porque el impuesto es tan alto que casi no se nota en el bolsillo. Sépanlo. A pie, vámonos. Bueno, nos estamos encontrando mañana. Por favor. A las 8. Vengamos todos, ¿eh? Por favor, mañana a las 8 de la mañana, como todos los días. Buen lunes. Buen lunes.